Oigan, este pues vamos a lo que vamos a lo que te truje chencha, vamos al clima amigos porque pues la próxima semana se viene otra vez bajas temperaturas, digo esta semana, todas las semanas se vienen bajas temperaturas que incluso pues por ahí del fin de semana posiblemente el día sábado en la noche vamos a ver heladas importantes como pueden observar sábado 15 heladas en buena parte del norte del país sobre todo y probablemente pues también lo veremos para el centro donde habrá temperaturas seguramente de un dígito en toda esta región, habrá puntos en Nuevo León que por ejemplo acá para el sur donde estamos nosotros a 2 grados vamos a estar más o menos, va a estar fresquecito y en la noche seguramente pues llegaremos a los 0 grados, ahora no se descarta que siga la posibilidad de humedad o de nubosidad al menos importante, no como tenemos el fenómeno de la niña, no se están dando tantas lluvias y eso pues también se está manteniendo, ha sido, o sea vamos que ha sido lógico con lo que se había comentado en un principio, lo que habíamos comentado en un principio de como los distintos meteorólogos a nivel mundial decían pues hay fenómeno de la niña y se ve un invierno para México pues seco, pues bueno así ha sido, normalmente hay una buena humedad en el país, en esta ocasión pues estamos entre el frío 21, ya preparándose para el 22, el evento de norte que trae rachas de hasta 100 kilómetros por hora, vamos a ver cómo va en este momento, a ver si se alcanza a ver, miren este es el fenómeno que tuvimos hoy, que tenemos de hecho en este momento todavía, pero fíjense cómo para los próximos días viene otro evento de norte, bien, bien este fuerte, miren por ahí del sábado, no más o menos, si fíjense el sábado, por ahí de la, pues no sé, 10 de la mañana más o menos, ya estará llegando a Coahuila, o no, de hecho incluso a ver, 4 de la mañana, 4 de la mañana llega al norte Coahuila, después ya como para las 8 de la mañana ya abarcó parte de Monterrey, 8, 9 de la mañana llega a Monterrey, va rápido, va, son vientos con rachas de arriba de 100 kilómetros por hora, y el sábado, pues vamos a tener todo lo que es Tamaulipas y Veracruz, vientos muy fuertes por este norte que seguirá llegando hasta el Izmi Golfo de Tehuantepec, entonces, atentos con lo del sábado, ahorita tenemos un evento de norte también, que ya está llegando a la parte sur del país, no, y fuertes vientos en el Golfo de California, pero vamos a ver qué se espera para este 12 de enero, déjenme ponerles, pues el último boletín, a ver si ya, si ya lo publicaron los del servicio, y lo juntamos con lo que muestra el mismo mapa de Windy, pues bueno, como les habíamos comentado, el día de 12 y 13 vamos a tener bastante frío, sobre todo lluvias puntuales fuertes en Chiapas, al occidente, en Tabasco, en Oaxaca, en el oriente, y el Veracruz en el sur, para que estén atentos, Hidalgo al oriente, también habrá chubascos, en Puebla, Campeche, Quintana Roo, también posibles chubascos, y decirles, bueno, que lo que serán las rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Veracruz y el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Tamaulipas tendrán, o tuvieron ya, vientos de hasta 70 kilómetros, pero mañana se repite, mañana también se repite vientos fuertes para esa zona, bueno, las zonas más frías serán Sonora, Chihuahua y Durango, en las zonas de la sierra, pero también Huahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Veracruz, con temperaturas frías, y en la sierra incluso bajo cero. 40 grados centígrados, máxima para Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, en la costa, y Chiapas, al sur, como pueden observar, para el día de mañana, siguen siendo temperaturas muy cálidas en esta zona, del Pacífico sobre todo, bueno, pero yéndonos hacia los Estados Unidos, vamos a ver qué se espera en cuanto a temperaturas, sobre todo pues de aquí al fin de semana, vemos que en este momento no se tiene el frente más más poderoso que se ha visto en los últimos días, pero sí que por ahí del sábado volvemos otra vez a tener temperaturas bajo cero en la parte del sur. Ahí, bueno, como les hemos, como hemos podido ver, zonas en las que han tenido cancelaciones de vuelo, nevadas, etcétera, pero disminuirá esto para California y para Oregon, incluso Washington en los próximos 10 días no tendrá muchas nevadas. Las nevadas ahora se están cargando en Colombia Británica, allá en Canadá, que seguirán con nevadas, pero luego se van a ir hacia la zona de los lagos que van a tener temperaturas muy bajas con nevadas. De aquí a la próxima semana va a haber mucha más nevada en esta zona, se va a cargar más hacia lo que es los lagos y hacia el este de Estados Unidos, incluyendo estados del sur. Vamos a ver nevadas en Alabama, en Georgia, en Carolina del sur y obviamente pues en zonas como Nueva York, que ahí es donde se va a cargar mucho más, hasta 50 centímetros de nieve en esa zona. Bueno, pues así será para los Estados Unidos. En cuanto a tema de lluvias, no vemos que para mañana hay algo muy, muy importante. Tal vez para Washington, el estado de Washington, que tendrá lluvias en la parte del Pacífico, pero de ahí para adelante no se ve mucha actividad. En el Caribe, pues vemos que en las Bahamas hay bastantes lluvias, pero en el resto del Caribe en general hay poca actividad. Cuba, República Americana, Jamaica, Puerto Rico, etcétera, no vemos que haya mucha nevosidad más que en esta zona cercana a Florida. Por otro lado, Puerto Rico tenemos poca actividad también, pocos chubascos, aunque posiblemente hacia Guatemala es donde pueda haber más posibilidades de lluvias. En el sur de América también poca actividad, no ha habido tantas lluvias más que en esta zona, que es donde ha habido el problema con Minas Garais, esta zona que ha tenido inundaciones. Como quieran, no se ve particularmente en esa zona demasiada lluvia como los días anteriores. Vemos como la actividad, como quiera, se concentra en esa zona, pero es por momentos, por intervalos. Así que en ese sentido no hay tanta bronca, tanto problema. El problema que yo veo es más hacia la parte de Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile, donde están presentando temperaturas muy, muy elevadas. Entonces, pues vamos a ver cuáles son las consecuencias que deja esta ola de calor. ¿Cuánto les dura esta ola de calor allá en esa zona? Porque pues sí ha estado afectando algunas regiones. Estaremos muy atentos. Saludos a toda la comunidad chilena, Argentina, Uruguaya, Paraguaya. Y sabemos que ahorita están con un calorón que para qué les cuento. Incluso, bueno, ya hasta parte del sur de Argentina tiene temperaturas muy cálidas. Bueno, pues, amigas y amigos, vamos pues a los comentarios. Nos manda saludos a Mari Correra. Saludos a Pepe y a Astrid. Me da mucho gusto poder verlos, aunque casi no comento. No importa, mientras estés aquí presente, siempre se aprecia. Muchas gracias, muchas gracias. Dice CITAM, buenas tardes Pepe y Astrid, gracias por su dedicación y buenas vibras.